¿Es que sepa a Monta? ¡Cájole! ¡Vala, va, va! ¡Hola! ¿Tiene que ser más? ¡La Taino de Tiger, no? ¡Mala, Lesslie! Es que es todo el supuesto. ¿Vamos abajo? ¿Han escuchado las polígias? ¡Hacia arriba! ¡Hacia arriba! ¡Hacia arriba! ¡Hacia arriba! ¡Han escuchado! ¡Han escuchado! ¡Han escuchado! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Han escuchado! ¡A ver arriba! ¡Hanøre a Tiger! ¡Hasta arriba! ¡Uy! ¡Hasta arriba! pero esa sabe hueva ¡ nick sabe! esa, esa esa ¿Listos? ¿Listos? ¿Dónde está? No, sin luz No, ya lo sé Para el concierto, para el concierto Era para que se dieran ¡Ay, moma, moma, moma!